Buenas noches, buenas noches, hoy es miércoles, miércoles 9 de octubre del 2024 Este video yo quería hacerlo porque tengo un par de días viendo a alguien que estaba en su comunidad Isabel Gridiu estaba poniendo un aviso en su comunidad. Es alguien que le gusta hacer el asunto este de el tarot según el zodiaco. Yo soy una persona que yo respeto todo tipo de personas y yo me reía cada vez que yo veía las cosas de ella, de los signos zodiacales. Pero en estos días me tocó leer algo que me preocupó. Y ella, bueno, anoche puso algo que aún me preocupó más. Y ella puso, bueno, la nota aclaratoria de ella fue, amigos y amigas, quería comentarles que estoy pidiendo su apoyo con un súper thanks o like. No creo que a nadie le haga daño, ni moleste a nadie. Anteriormente tenía muchas visualizaciones, casi 50 mil por video, desde hace seis meses. Me, mmm, que cayó mi canal. Ya apenas me alcanza para pagar la renta recientemente. Para pagar la renta recientemente estuve muy grave en el hospital. Me dio neumonía, ya no tenía mi seguro de gastos médicos mayores y dependo 100% de las ganancias de mi canal. He pedido un préstamo al banco y ya tengo la mitad de la deuda saldada. Es por ello que he buscado su apoyo. Mil disculpas si se malinterpretó. Yo siempre ayudo a las personas y cuando era reclutadora daba trabajo. Por eso espero su comprensión de parte de esta comunidad. Isabel Ridiu. Créame que si yo pudiera no pediría nada. Pero ahora sí he estado muy enferma y las medicinas muy caras. Saludos, gracias Isabel Ridiu. Tiene 995 likes y tiene 140 comentarios. Isabel Ridiu, déjame ver en su comunidad antes de eso. Había pedido un ejemplo. Apóyeme con estos videos. Muchas gracias. Scorpion, Pisces, Sagitario, Capricornio. Y bueno, ella había hecho otra cosa. Pero parece que la persona le molestó. Miren, ah, bueno, aquí está un comentario de hace siete días. Muchas gracias a todos los que me han dado donaciones por esta situación. Esa es lo que estoy pasando. Les pido por favor se suscriban porque veo muchos que comentan pero no se suscriben y eso no me ayuda. Suscríbanse por favor y toquen la campanita. Gracias. Isabel Ridiu. Ella tenía en un comentario, les pido su apoyo, amigos y amigas. Estuve muy enferma, tuve que hospitalizarme y la cuenta ha sido muy grande. Por lo cual les agradecería a un super thanks del valor que sea y sus likes para ayudarme a pagar la cuenta. Ya saben que yo solo dependo de mi canal. Yo no entiendo cómo a un ser humano le puede molestar. Ella, bueno, yo he visto mucha gente enferma y al parecer ella vive de hace esto. Y a mí me gusta su contenido. Yo mentiría si yo dijera que a mí no me gusta su contenido. Pero sí me encanta el contenido de ella porque yo me río. Y sí, es cierto, su contenido ha bajado de visualizaciones. A mucha gente le ha bajado las visualizaciones. Pero imagínate, cuando yo empecé a verla a ella, ella tenía sesenta mil, setenta mil vistas. Yo no sé si ella guardó el dinero, no sé qué pasó. Pero sí, ella tiene razón. Sus vistas han ido bajando. Yo voy a ver cómo le apoyo a ella, desde lo que yo puedo humildemente. Este... Esa foto tiene que ser de ella bastante vieja ya. Señor, yo simplemente me reía escuchándola a ella. Y en ningún momento me pareció ofensiva ni nada. Yo simplemente estoy comentando esto porque no entiendo cómo la gente puede coger y venir a ofender a alguien. Porque ella no le ha visto el chismiento. Simplemente ella hace una bendita lectora del tarot y punto y ya. Aun si no su día cal y punto. Si usted quiere, usted coge. Si usted quiere, usted no coge. No hay necesidad de ofender. No lo hay. Pero la gente últimamente está... Ella tiene cuatrocientos sesenta y un mil suscriptores. Seis mil doscientos videos. No hay necesidad de falta de respeto a alguien. Este... Estamos... Estamos... Estamos muy irritados últimamente. Este... Nada. Simplemente estoy... Estoy respondiendo. Este... Si aquí hay alguien que ve el contenido de ella, pues apóyela. O por lo menos, por favor, que esto sirva de dar respeto a un ser humano. Porque es un ser humano que ha... Que habla con... Con respeto, con... Es mejor que andar haciendo... Otras cosas. Yo lamento que ella esté enferma. Ella tiene Tik Tok. Y sabe el video... Cero. Este... Déjame ponerlo acá. Para ustedes ver. Ese es el canal de ella. Ahí está. Déjame ver. Dios mío. ¿Cómo yo hago para que se vea? Déjame ver. Que no hay manera. O sea... Pero bueno. Mi gente, muy buenas noches.